Y llega una nueva edición de Arte Va. Esta es la número 33 y es una gran fiesta de las artes visuales con más de 400 artistas que están representados a partir del trabajo de 65 galerías de 16 ciudades. Trabajando allí en uno de nuestros móviles está Cristian Doltán. Hola Cristian, buenas noches. Hola Silvina, buenas noches. Estamos acá en Costa Salguero con Arte Va, la edición 2024 de esta feria de arte que reúne lo mejor del arte contemporáneo, artistas y galeristas que se reúnen aquí en Costa Salguero. En total 400 artistas, los números de esta feria, representados por 65 galerías de 16 ciudades del mundo. Hoy y mañana está abierto para invitados especiales que van a poder venir a disfrutar de las diferentes obras de arte, de las diferentes exposiciones que se están realizando y a partir del viernes y hasta el domingo, bueno, vas a poder también disfrutar aquella persona que nos está mirando, sí, va a estar abierto a todo el público. Vamos a ver, a recorrer un poco. Queremos hablar con galeristas, con artistas. Contanos tu nombre y, bueno, un poquito sobre la exposición que estás llevando adelante hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Maru Becerra, soy directora de Vía Mergut Arte Contemporáneo. Es una galería de Córdoba que, o sea, nosotros inauguramos en el 91, así que ya tenemos 33 años de galerismo. Nuestra primera presentación en Arte Va fue en el año 93. Bueno, y desde entonces estamos asistiendo prácticamente todos los años. Bueno, en este momento quisimos hacerle un homenaje a grandes maestros de la pintura argentina, algunos ya fallecidos, otros todavía tenemos la suerte de tenerlos. El caso de Ides Kilen, que es un artista de 107 años que todavía está en actividad. El caso de Carlos Alonso, bueno, el famoso Carlos, que ya también tiene 95 años. Y, bueno, después Rogelio Poleselo y Eduardo McIntyre. Bueno, me imagino contentos de poder participar. Son varios años ya que están participando de esta feria, de encontrarse con mucha gente del palo, por decirlo de alguna manera. Sí, estamos felices y es una buena feria. Empezamos bien, ya vendimos obra a un museo de corrientes, así que estamos contentos. Gracias, ¿eh? No, al contrario. Vamos a seguir recorriendo, Silvina, porque, como te decía, este viernes abre para el público en general. Viernes, sábado, domingo va a estar abierto de 12 a 20 horas en Costa Saliero. Así que, bueno, ya podés buscar en la web las entradas. A ver, ¿qué tenemos acá? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, acá estamos en la Galería Cot, actualmente mudada a San Telmo, Perú 973. Estamos presentando a seis artistas, entre artistas jóvenes, de trayectoria más consagrada, un poco para hacer un mix entre ambos. Acá tenemos a Renata Juncadela, la artista más joven de la galería. Ella presenta un mundo imaginario surrealista, con estos seres femeninos en lucha. Después tenemos a Andrés Paredes, de influencia más naturalista, con distintos elementos naturales que toma la naturaleza. Florencia Levy contó una proyección más conceptual. Hay escultura, hay video, hay fotografía. Veo eso, ¿no? Hay como una combinación de diferentes formas de aplicar el arte. Exactamente, eso es lo que nos interesa mostrar, ¿no? Las distintas materializaciones de la disciplina artística, ¿no? Para que el público se lleve un panorama de todo lo que se puede ver en la galería. Y obviamente en la feria está bueno resaltar eso. Perfecto, gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Y visiten Galería Cot en el stand 8 del barrio principal. Ahí está, perfecto. Vamos, bendiga el stand. Sabés, Silvina, que es un dato importante a tener en cuenta, que te vas a encontrar si venís para acá. La Galería H va a sorprender con fotografías que registran la época dorada del teatro de revista. Y entre las imágenes más importantes está una imagen del año 1980 de Yuyito González, nuestra actual primera dama, seductora esa imagen, imponente. Y hay quien dice que el presidente Javier Milei podría comprarla, ¿eh? A este cuadro que vale unos 300 dólares. Así que, bueno, veremos si se cumple o no. Lo importante es que podés venir a Arteba 2024 en Costa Salguero. La invitación hecha a partir del viernes de 12 a 20 horas, también sábado y domingo. Una muy buena actividad para poder realizar con amigos y en familia. Claro que sí. Muchísimas gracias, Cristian Doldán. Es un clásico dentro de la cultura porteña y además con este dato, ¿eh? Con este dato.